Bien amigos, estamos aquí con Humberto Ledesma y con Berna, que ha sido nuestro gran guía de este viaje. Y bueno, Humberto, pues platícanos un poquito los servicios que ofrecen aquí en Aguamilpa con New Bus. Pues mi licenciado, más que nada New Bus es una, pues como le llamaríamos un pequeño campamento nuevo, nuevo aquí en Aguamilpa, y que estamos ofreciendo los servicios, pues los de siempre, los que siempre nos han caracterizado a nosotros, pues un servicio, no se trata de que el pescador venga a sufrirle, que venga a gozarle, que venga a pasarse un ratito contento con nosotros. Pues este, el servicio ahorita que tenemos es pesca deportiva, que captura y libera, para que el pescador venga y siga con el, con el, como le llamaríamos, pues con la, con la encomienda de que todo el pescado que saque lo vuelva a regresar aquí, que quede otra vez aquí en Aguamilpa. Tú nos platicas un poquito también de, de cuántas habitaciones tienes disponibles, cuántas lanchas tienes disponibles, qué tipo de lanchas son las que manejas, Humberto. Quiere decirle, ahorita, bueno, ahorita en el loterito que tenemos, contamos con siete habitaciones, el cual tres, son de tres camas, como para 16 personas, más o menos, 16 camas tenemos, contamos ahí. También tenemos una, un pequeño restaurancito para que la gente ahí, si haga su carne asadita, o si gustan, pues prepare, por ahí tenemos también el servicio de cocina, ya que lo estamos incluyendo, este, y en las lanchas tenemos, tenemos pangas, pangas para, la panga tradicional que siempre hemos tenido en Aguamilpa, y ya contamos con una, una bass boat también, al servicio de, de, de todo el público general. Perfecto, Humberto. Pues los invitamos a que chequen también tu página, y les podrás, este, dar las cotizaciones y más informes, que es www.newbassaguamilpa.com, ¿verdad? Así es, licenciado. Perfecto, Humberto, pues vamos a ver que nos depara ahorita esta tarde para pescar, y como siempre, muchas gracias. Vámonos, Berna. Vámonos, que te agarro.